Hola amigos, las benditas redes sociales, muy buenas noches, en diferentes estados de la República Mexicana, estamos transmitiendo desde YouTube, benditas redes sociales, suscríbete a nuestro canal, los mando un abrazo para todos en diferentes estados de la República, bueno amigo, pues vamos a entrar inmediato, o sea más, nosotros somos youtuberos, benditas redes sociales, somos Amblover, pues ahorita llegó el tiempo, está acercando el tiempo y llegando la hora, esto es expresidente, se tiene que oficiar, el pueblo tiene que salir a votar, amigos, las benditas redes sociales, compártanlo, necesitamos que realmente salgan a votar el primero de agosto, que se oficia a estos expresidentes, porque es el cáncer de nuestro país, esos son los rateros corruptos de los grupos organizadores de cuello blanco, que se dedicaron a endeudar a nuestro país, se dedicaron a robar nuestro país y huachicolear, junto con los políticos empresarios, empresarios, a los chayoteros, a los medios de comunicación pagadas, que siguen golpeando la política de nuestro presidente, desde aquí las benditas redes sociales, en YouTube, amigo, las benditas redes sociales, compártanlo, a estos expresidentes, se tiene que enjuiciar Salinas de Gortari, Vicente Fox, y Zedillo, y Peña Nieto, todas esas bolas de corruptos, corruptos, que se dedicaron a saquear nuestro país, también los gobernadores, los peces gordos, se llaman diputados, senadores, los pianistas, que enriquecieron la costilla del pueblo, entonces, mi amigo, las benditas redes sociales, compártanlo, porque es importante que se tiene que aplicar la ley, tanto magistrados del INE, háblese cualquiera, estos momentos, cuando estuvieron gobernando, se dedicaron a manipular informaciones a sometimiento del pueblo, ellos se amparaban, ellos robaban hasta gobernadores de altos funcionarios, y no se les hiciera nada, porque le amparaban, llegó a decir Peña Nieto, que era cultural,